Los pintores de la prehistoria vivieron en estas montañas. En sus entrañas de piedra dejaron un muestrario de sus creaciones, en tal cantidad que todavía quedan muchas por descubrir. Con pinceles untados de negros y rojos, crearon en Almería y también Jaén y Granada un relato de su tiempo y sus preocupaciones en el periodo entre el Paleolítico y el Neolítico. Todo el arco mediterráneo español, desde Cataluña a Andalucía, se halla repleto de obras de arte rupestre, que han sido incluidas por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial. En especial en la comarca almeriense de Los Vélez, donde emerge un hito natural, el maimón, una cumbre mágica cuando se conoce que sus entrañas guardan historias pintadas, como las que se ven en la Cueva de los Letreros. Un territorio virgen, declarado también parque natural, con tanta belleza escondida como a la vista. Las sierras de la comarca de Los Vélez realizan la tarea de captar el agua de las nubes para que los agricultores riguen sus cultivos. Las cumbres de Sierra María alcanzan los 2.000 metros de altitud, de forma que resulta habitual ver las nevadas, incluso a pesar de la cercanía del desierto. El agua de la nieve y la lluvia empapa la montaña, ya que la piedra caliza resulta porosa. Ese líquido aparecerá en las faldas de la sierra en forma de torrentes y manantiales, perfecto para el uso que los pobladores de la comarca le han ido dando durante milenios. En el interior de estas piedras no solo hay agua, también las pistas que han dejado a nuestros antepasados cuando se produjo un cambio radical en la forma de vida de los humanos en todo el mundo. El tránsito de cazadores y recolectores al paso a sedentarios y cultivadores de tierras y pastores de ganado. Cuando se llega normalmente a un abrigo, lo que se hace es, uno se acerca, todo el mundo, miramos las pinturas, nos entretenemos a ver las formas, si esta está aquí, si esto es una cabra, si esto es una figura humana y para comprenderlo hay que darle la espalda a las pinturas y mirar el paisaje, es decir, dónde están ubicados los abrigos y el absoluto control con la visibilidad que se obtiene desde los mismos. En esta cota las pinturas sobrevuelan sobre el territorio y protegen en su clara concepción de la unidad de la naturaleza, protegen, esos espíritus protegen también a las poblaciones y además tienen un carácter territorial, están indicando que están aquí, que este territorio es suyo, que lo explotan y obtienen recursos de fundamentalmente entonces agricultura y ganadería. como ha ido el viaje, traemos los trajes y yo aquí, trae los trajes para, si están ahí ya preparando las viernes, están preparando, vamos a hacer un poco como hicimos la otra vez. Me voy a apoyar aquí en este cuero y esta alaska que hemos obtenido por percusión directa la trabajaríamos sobre todo con el retoque, la técnica de retoque por presión y obtendríamos una punta de flecha como esta que hay aquí, el presionador que es este de punta de ciervo, al ir presionando se van sacando las quitas y son las que van dando forma a la punta de flecha, ¿de acuerdo? Esta es una hacha pulida, correspondería al neolítico, mucho más cercano a nosotros y esta sería una hacha de mano o hacha también que se puede enmangar del paleolítico, está tallada. Esta es una hoja orgánica, está hecha en madera de encina y dentro de una que está hecha de ganaduras pues se van metiendo cada pieza, esta pieza es que es muy grande, todavía habría que retocarla más, se mete dentro y encaja. Estos parajes, como toda Europa, vivieron el cambio de la vieja edad de piedra, el paleolítico a la nueva, el neolítico. Pero en ninguna zona del continente dejó una muestra artística de tanta relevancia y variedad como en el Arco Mediterráneo, recorrido que atraviesa España de sur a norte y en el que se incluyen yacimientos de Almería, Jaén y Granada. Estamos en la parte norte del parque de María y los Vélez y es una zona de especial protección, porque es monumento natural, y lo que hay ahora es una cobertura de pino laricio, pero es muy parecido a lo que posiblemente hubo en época prehistórica, aunque aquí había castaños, había abetos, o sea, estamos muy altos, estamos a 1.200 metros de altura y aquí debía de haber, hace unos 20.000 años, esto debía de estar durante bastantes meses cubierto de nieve. Aquí estoy, yo soy un digno heredero de mi padre, que fue también mi maestro, fue catedrático de prehistoria en la UNED también, como yo, y en el año 58 vino aquí a excavar a la de Ambrosio, porque además venían con una caravana, una rulot, y acampaban justo aquí al pie del abrigo de la cueva. En el año 81 retomé las excavaciones de que había iniciado mi padre. La cueva Ambrosio se remonta al Paleolítico, cuando grupos de cazadores y recolectores peinaban este pasillo natural para capturar animales o recoger frutos según la temporada. Establecían campamentos base y otros temporales. Tenemos las dos orejas, la testud, el morro, la quijada, la línea del pecho que baja hasta aquí abajo, luego tenemos la línea del vientre, aquí abajo, y la crinera, el lomo, y aquí en esta zona de aquí está la cola. Toda esta pared hasta arriba, todo esto estaba cubierto de sedimento, porque aquí había una gran trinchera que abrió mi padre en los años 60, entonces aquí quedaba apenas un metro de tierra pegada a la pared. Nadie se podía imaginar que en Ambrosio pudiera haber, de momento, 43 figuras pintadas y grabadas en esta pared. Entonces, cuando le llamé y le dije, mi padre había encontrado pinturas, arte rupestre en Ambrosio, es imposible, es imposible, pero la mañana siguiente estaba aquí y lloramos juntos al ver esta pequeña maravilla, que tiene nombre, todos los caballos tienen nombre. Este es Babieca. Para los diestros, se coge con la mano izquierda, el arco lo más cercano posible a la ventana, después apoyamos y con el dedo gordo sujetamos ahí en la ventana. Colocamos en la ranura de la flecha, en ángulo recto, ya soltamos el dedo gordo de ahí, cogemos bien el arco, el arco tiene que ser como un apéndice de tu cuerpo, tienes que ponerlo duro, 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 y disparo. Las pinturas que se han conservado en la comarca almeriense se hallan en alrededor de 40 abrigos, a veces meras oquedades, otras más parecidos a cuevas. Los abrigos con dibujos se orientan frecuentemente al sol, hacia el este y al sur. Desde aquí las vistas del valle resultan espectaculares. Un amplio territorio que conservan miles de años después en canto y naturalidad, permitiendo imaginar fácilmente qué contemplaban nuestros antepasados del Neolítico y de la Edad del Cobre cuando buscaban sustento por aquí. El Maimón, digamos, donde está la cueva de los letreros, desarrolla un papel focal. Desde 15, 20 kilómetros es una referencia en el territorio. Es claro, está en un punto intermedio de paso y es inevitable el tránsito por aquí, por tanto la población está, sus recursos se explotan y paralelamente, digamos que como una técnica social más, en las grandes montañas individualizadas, las grandes catedrales de la naturaleza, pues donde realmente se depositan estos aparatos simbólicos. La cueva de los letreros, junto a las cercanas de Molinos 1 y 2, suman 200 figuras pintadas, la mitad de las existentes en los numerosos enclaves rupestres de la comarca. La pintura servía como elemento de cohesión social para estas sociedades, inmersas en un cambio que les llevó a cultivar, a domesticar animales, a utilizar arcos y flechas e instrumentos de piedra. Lo más próximo al extremo y voy a hacer un lanzamiento. En el mismo Maimón, en el abrigo de las colmenas, vemos el símbolo de Almería, la famosa figura del Indalo, el humano de brazos abiertos y un arco sobre ellos. Se desconoce si representa una divinidad, pero en Almería ha tenido carácter mágico y en algunos pueblos como Mojácar lo dibujaban en las paredes de las casas como protección. Se trata de una figura humana con los brazos abiertos, unidos por un arco y esta representación es la que ha formalizado ese icono de la provincia de Almería. Esta comarca se ubica en un espacio de conexión entre climas. En pocos lugares pueden coincidir bosques de montaña con vegetaciones áridas, es decir, el pinar y sabinar con los espartales. A mí me encanta este paisaje. Yo vengo a un país donde los cielos son grises, realmente siempre quería vivir en un pueblo en montaña, yo soy de llanura del norte de Alemania, entonces este paisaje, que además es un paisaje fuerte, que es precioso, que es realmente algo también para caracteres fuertes, es un paisaje muy sugerente e inspirador. Nuestra asociación se dedica a hacer propuestas de proyectos que tienen que ver con la restauración del paisaje, pero con casos de negocio que unen la inspiración, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, pero también la sostenibilidad económica. Un sitio muy especial. Al fondo tenemos el monte del Maimón, donde está la cueva de los letreros, con el lindalo, el lindalo que es el símbolo de la provincia de Almería, y aquí nos encontramos realmente en una de las patas del lindalo, que va desde allí y pasa hasta allá, donde luego ya se ven los brazos entrelazados. La idea de todo este proyecto es inspirar a la población local y dar también un caso de negocio, restaurante de paisaje, un paisaje degradado a lo largo de los milenios, especialmente en los últimos 50, 100 años, ponerlo en valor plantando plantas aromáticas que son muy típicas de aquí, como puede ser el romero o puede ser el espliego, no un tipo de lavanda. ¿Para qué? Para inspirar. Tanto de ser orgullosos la gente de la comarca de su historia, su larga trayectoria del primer arte de la humanidad, que es el arte rupestre, pero también de crear algo totalmente novedoso, que es este tipo de land art, como se llama esto, de reproducir este indalo, como ya decía antes, a nivel gigantesco, casi de dos hectáreas, y de una forma, restaurar el paisaje, atraer turistas, pero también ser una referencia de pertenencia al territorio donde nace este indalo, que es el símbolo de la provincia de Almería hoy en día. Es inevitable alzar la mirada ante una cresta, en una curva donde aparece un espolón rocoso y en el pie del mismo hay abrigos que llaman la atención, claro. Y a veces ocurre que en esas subidas, efectivamente, se produce el milagro de encontrar un lugar pintado, con figuras o esquemáticas o levantinas, etcétera. Muchos hallazgos, de hecho, algunos de los más importantes a lo largo de la historia han sido fruto del azar, ¿no? El arte levantino es un fenómeno muy particular de todo el oriente de la península ibérica. Es decir, solo en la geografía del Levante, desde el norte, desde los propios Pirineos, hasta Almería, o sea, desde Huesca hasta Almería, hay un territorio que tiene este fenómeno distribuido por sus numerosos ejes montañosos. Pero realmente es un fenómeno que se ascribe exclusivamente a ese área territorial. Y sus particularidades y formalidades no se dan en otro tipo de arte rupestre. Es decir, solo en el Levante peninsular encontramos lo que se conoce como arte levantino. Y esta particularidad, exclusividad, fue la que se convierte en el soporte de la Declaración de Patrimonio Mundial y que recogía 757 enclaves a lo largo de seis comunidades autónomas repartidos por 163 términos municipales. Andalucía juega un papel de frontera sur en el que se acaba la expansión del arte levantino hacia el sur. Y por eso es interesante y por eso también afecta solo a parte, al norte de la provincia de Almería y a la parte oriental de la provincia de Jaén. El arte rupestre del arco mediterráneo se nos muestra en realidad lleno de misterios. Entre todos estos abrigos en la roca, unos fueron elegidos para servir de lienzos de piedra por los artistas y otros no, por motivos que se desconocen. Es posible que el objetivo fuese señalizar una frontera territorial, es decir, una zona de caza y recolecta reservada para los pobladores. Quizás sirvieran de punto de orientación, de mural informativo o de enclave de características sobrenaturales. Bueno chicos, una pregunta. ¿Este lugar es una vivienda? No. No. Aquí no te puedes proteger. Hoy hace muy buen día, pero si viniera una tormenta, realmente aquí no vivían estas personas. Estas personas que subían aquí subían más en un contexto de su cultura, de su tradición, de su religión, más que a vivir aquí. ¿Qué veis en esta pared? Pájaros. ¿Quién ha dicho pajarillos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, estas figuras que vemos por aquí, por el centro, sí que podemos creer que es una representación de pájaros. Sí que podemos pensar que son pájaros, pero pensar que estas figuras se hicieron hace 5.000 años. Realmente hemos perdido el contexto. Es muy difícil saber qué querían transmitir. La persona que hizo estos dibujos, cuál era su sentido, cuál era su mensaje, qué era lo que quería transmitir con estos dibujos. Entonces hay que hacer hipótesis y teorías. Se puede llegar a una conclusión de que estas figuras triangulares representan a las personas y que lo que estamos viendo es la organización familiar. Por así decirlo, podríamos decir que son árboles genealógicos. Mirad, fijaros en esta figura de aquí. Sería la madre o el padre y aquí tendríamos la madre o el padre. ¿Veis unas líneas hacia arriba? Sí. Este sería el hijo. Aquí tendríamos otra madre, otro padre y aquí tendría otra hija. Y aquí están unidos. ¿Veis que están unidos? Y este sería el nieto. Es como un árbol genealógico de tres generaciones. Tenemos el retrato de Ambrosio, que es uno de los más recientes descubrimientos. La cabeza, la frente, la nariz, el ojo, aquí dentro, grande, que es este que tenemos aquí, que comparte el hollar con una gran cabra que está aquí. Pero lo más curioso es este, el ojo, que es este de aquí, esta zona de aquí, que es, a su vez, el hollar de esta cabra que tenemos aquí. Y que además tiene el morro retraído en lo que se llama el efecto flemen, que es para olisquear a las hembras cuando están en celo. Con lo cual sabemos, simplemente por este hecho, que estuvieron aquí en el mes de primeros de diciembre, que es la época del celo de las cabras monteses. Por lo tanto, no solamente estaban en primavera y verano, sino que también estaban hasta finales del año nuestro, de diciembre. En la provincia de Jaén, en Santiago de la Espada, en pleno parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, se encuentra un importante núcleo de pintura rupestre levantina y esquemática. Esto es el engarbo. Aquí, en estos serpenteos del río, vemos cómo se abren las paredes, los abrigos rocosos, y algunos de ellos tienen unos conjuntos muy interesantes de arte levantino. Además, confluyen en este punto los tres límites provinciales, de Granada hacia la derecha, a la izquierda Jaén y al frente Albacete. El arte levantino está muy relacionado con el agua y con el tránsito, la proximidad de los ríos, donde hay realmente caza. Es una sociedad de cazadores-recolectores, por lo que hoy sabemos, con un incipiente de agricultura. Entonces, están cerca de estos recursos. Ya se oye el agua, ¿no? Sí. Ten cuidado, pero vamos, esto no resbala. Súbete aquí a la plataforma esta. Ahí. Mira. Este es uno de los paneles principales. Fíjate qué cantidad, ¿no?, de esomorfos. Es súper punta. Claro, pero mira el detalle, por ejemplo, de las piernas, de las pezuñas, el hocico ese del jabalí. El pelamen, y luego abajo algún bóvido como este, las figuras humanas, ¿no? Ahí vemos otras figuras humanas, ¿no?, dobladas, y con los brazos por debajo alargados. El arte rurvestre levantino se define por un arte que, a simple vista, es naturalista, podemos interpretar, que tiene escenas, tiene arqueros, tiene ciervos, es decir, es una identidad inmediata entre lo que vemos y lo que comprendemos. Es un concepto narrativo, ¿no?, donde vemos escenas de caza, vemos escenas de danza, vemos a figuras femeninas que transportan cestos en ese desplazamiento de una sociedad que realmente, pues, es nómada también, ¿no?, y nos remite a un mundo, pues, muy entendible, ¿no?, es casi directo el lenguaje de esas narraciones que hace. En el territorio se da una confluencia en el tiempo y en el territorio de dos fenómenos. El otro que tiene que ver con un mundo más abstracto, el del esquemático. Más abstracto en el sentido de que las figuras se simplifican, se sintetizan, entonces podemos identificar una cabra, pero no hay pintada una cabra, ¿no?, hay una raya horizontal con cuatro verticales, que son las cuatro patas, y la cabecita indicando las dos orejas. Sin embargo, en el arte levantino vemos una cabra perfectamente detallada, con sus pezuñas, con su salto, con su cuerna, etc. Esta es fundamentalmente la diferencia. Vamos a intentar buscar esta figura, que es el brujo, el famoso brujo de Belé Blanco, en esta pared. El brujo, por desgracia, es una de las pinturas más deterioradas de la cueva. Vamos a empezar a buscar, a ver si sois capaces de ver, la cornamenta de Cabramontesa, ¿vale? Mirad, ¿veis un cuerno aquí? La otra parte de la cornamenta, la cabeza, el cuerpo, el brazo y lo que llevan las manos es esas hoces que servían para recolectar el grano, recolectar plantas silvestres. El otro brazo, que hace codo, en esta posición, la otra hoz. Y este objeto es un poco misterioso, realmente tampoco sabemos qué es. Hay también elementos que no sabemos muy bien qué es lo que significan. Como esta mancha de color rojo, junto con una línea que se bifurca aquí, continúa hasta aquí. Y luego hay esta forma losángica aquí. En medio, en broma, entre el equipo le llamamos el sombrero de copa, pero que realmente no sabemos lo que significa. ¿Qué significa el caballo, overo, babieca, el que teníamos en el otro panel? ¿Qué significa? ¿Por qué lo pintaron ahí? ¿Les llamó la atención porque estaba ahí en el cerro del Villar, con las crineras al viento, o relinchando y con todo el harén de yeguas rodeándole y tal? A lo mejor les llamó la atención. O fue uno de los que cazaron y que se comieron aquí en la cueva. O hay muchas teorías interpretativas desde el arte por el arte. O sea, estaban aquí en la cueva tan tranquilos y como tenían mucho tiempo libre, se dedicaban a emborronar las paredes. Había la teoría de la magia simpática. Si yo pinto el caballo, sé que mañana es muy probable que lo cace cuando esté en los esquilmos por la zona. Les pregunto muchas veces a los niños, ¿vosotros sabéis lo que es una paloma con una ramita de olivo en el pico? Todo el mundo sabe que eso es la paloma de la paz. Pero nosotros tenemos el código para interpretarlo. Entonces, esto carecemos del código. Que como digo, ¿veis que se va saliendo ya el polvito? Lo que hago es que ellos busquen un palito, una ramita y tal. Ahí, perfecto. Esa es muy buena para hacer algún pigmento. Como ya tenéis los pinceles que veo por aquí, os voy a poner las conchas en el centro. Y aquí tenéis esas imágenes por si os queréis inspirar en alguna pintura real. El arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica supone el grupo más grande de sitios de arte rupestre de cualquier lugar de Europa. Proporciona una imagen excepcional de la vida humana en una fase crítica del desarrollo humano, que se representa gráficamente en pinturas únicas en estilo y en temática. La Declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco ha colaborado en la investigación, protección, conservación y difusión del arte rupestre de los Vélez, Jaén y Granada. Lo que es nuestro deber y obligación es preservarlo para que nuestros herederos, nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir contemplando estas maravillas que son los restos, el sentir y el pensar de unas gentes de hace 23.000 años. Es realmente emocionante, además, todo lo que es la investigación sobre la paleohistoria, todo lo que estamos sabiendo ahora gracias a los estudios genéticos, incluso lingüísticos, de paleolingüística y las nuevas tecnologías aplicadas al estudio de las pinturas rupestres nos abren un abanico de posibilidades impresionantes. En los próximos años vamos a descartar muchas hipótesis que tenemos en el pasado sobre el arte rupestre y la forma de vivir en aquella época. Yo creo que el arte rupestre llega a todo el mundo, el arte rupestre es el primer arte de la humanidad, es un arte que está en todo el mundo nos unifica, el arte rupestre es un arte universal y hoy en día que hay muchos nacionalismos excluyentes tenemos que ver que nos une y no lo que nos separa y el arte rupestre nos une. Digamos que el arte rupestre es un patrimonio especial, es muy vulnerable puesto que su conservación tiene añadidas dificultades a lo largo del tiempo y si tenemos la suerte de haberlo conservado, pues tenemos que tratarlo con mimos. Pero además este patrimonio tan especial que está producido por la cultura está en un soporte que es la naturaleza, es decir, está íntimamente asociada lo que podría ser un lugar natural como este, con un lugar que cuando se pinta se convierte en un lugar cultural. No se puede entender el arte rupestre fijo en una pared, hay que mirar el territorio y mirar su entorno y evidentemente la concepción unitaria de patrimonio natural y cultural. Los municipios de Santiago de la Espada en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas al de Aquemada en el Parque Natural de Despellaperros, a los que se suman el Granadino de Huéscar y los almerienses de María, Chiribel, Vélez Rubio y Vélez Blanco que componen el Parque Natural de Sierra María los Vélez se enorgullecen y benefician de contar con un patrimonio natural y cultural de tan extraordinario nivel. Las visitas vienen atraídas por estos dos factores y ahora con más motivo gracias al aval que ha otorgado la UNESCO. También por la sencilla belleza, excelentemente conservada, de los cascos urbanos de estas localidades. El trazado lleno de encanto y equilibrio del caserío de Vélez Blanco culmina en el castillo renacentista. Desde su altura, el paisaje espléndido que se abre adquiere ahora una perspectiva más profunda para el visitante. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias. Estas montañas conservan la historia, en realidad muchas historias.